En el marco de la Cátedra de Ivalterra, la Universitat Politècnica de València ha acogido la celebración de la jornada Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana. Una sesión con la que se ha querido dar a conocer a los participantes, a alumnos profesionales y responsables de la gestión municipal, el contenido del anteproyecto de Ley de la Generalitat de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana. La Consellería de Economía está preparando una nueva ley de áreas industriales para su mejora en general, para la gestión, la promoción, la modernización y como que también tenemos una actividad docente vinculada al Máster de Ingeniería Industrial con una asignatura que tiene que ver con el urbanismo industrial, pues hemos pensado que era muy oportuno plantear esta jornada. El anteproyecto de Ley de la Generalitat de Gestión, Modernización y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana responde a la necesidad de establecer nuevos instrumentos jurídicos, dirigidos a mejorar la gestión y facilitar la promoción y modernización de las áreas industriales. Una norma que además parte de un requisito fundamental para el gobierno valenciano, el diálogo y consenso entre todos los organismos implicados. Si no tengamos esa participación y ese consenso en todo el territorio, no lo presentaremos al Conseller para que después pueda ir a los coros. Pionera en España, la futura ley de áreas industriales de la Comunitat Valenciana es una clara apuesta por el desarrollo industrial. Cada vegada es más evidente que la industria es la que genera una mayor cantidad de investigación y innovación, es también la que mejora la cualidad de los trabajos y, por tanto, una mayor capacidad transformadora y que además es crucial para cualquier país avanzando. Cabe subrayar que en julio de 2016 la Universidad Politécnica de Valencia y la Diputación de Valencia firmaron la creación de la Cátedra de Valterra. Adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, esta iniciativa se centra, por una parte, en desarrollar una línea de investigación que defina las inversiones necesarias para afrontar cualquier programa de rehabilitación y dinamización de las áreas de actividades económicas de la provincia de Valencia y, por otra, en realizar actividades de formación y divulgación para los alumnos. Gracias. Gracias.